Desde el Cácero Sechos, en directo, Unidad Móvil. Nuestra compañera de trabajo y periodista Isabel nos refleja lo que acontece a esta hora de la mañana con nuestra Unidad Móvil. Isabel, desde otro punto de la ciudad, adelante con usted, por favor. Y nos trasladamos, así es, Alejandro, hasta un poco más de la Plaza San Francisco a la Plaza del Estudiante, donde universitarios y también parte de la población están ya llevando a cabo todo este paro cívico, bloqueando las calles centrales de nuestra ciudad de La Paz. Y podemos ver que hay dos representantes de la organización otra izquierda, Es Posible, de la OIP, que están crucificados. ¿No? Podemos ver eso, ya que estos personajes están prácticamente en apoyo a todo lo que se está llevando en estos instantes. Bueno, vamos a preguntarle. Bueno, sí, estamos tomando medidas de presión, estamos intensificando estas medidas. Hemos decidido crucificarnos desde las 5 de la mañana, aquí en aproximaciones de la Plaza del Estudiante, y estamos bloqueando conjuntamente con los vecinos del lugar. Y en ese sentido, pues queremos mostrarle al gobierno que estamos en contra del fraude que están realizando. Ya nos han robado el voto del 21-F, no vamos a permitir que nos roben el voto del 20 de octubre. Y es en ese sentido que estamos acá tomando estas medidas extremas. Y esto se está realizando en todo el departamento de La Paz, los bloqueos, y para que en las horas de la tarde, tipo 4 o 5, realicemos una gran concentración en este buen coma. ¿Cuál ha sido la acción de la policía? ¿Nos le decían que en un momento no han estado desalojando? Sí, tipo 7 de la mañana han venido los policías a agredirnos, a tratar de desalojarnos, pero más bien hemos tenido el apoyo de la gente que estaba pasando por el lugar, de los vecinos, que nos han respaldado y no han permitido que nos puedan sacar. Nosotros estamos realizando estos bloqueos de manera pacífica. Lo único que queremos es que se defienda el voto ciudadano, realizado el 20 de octubre. Y en ese sentido nosotros no estamos buscando la confrontación. Somos diferentes al movimiento socialismo, incluso el presidente no se da de cuenta que es presidente de todos los bolivianos, ha llamado a confrontar, ha pedido a sus grupos sociales cercar las ciudades. Entonces en ese sentido nosotros no vamos a seguir ese juego. Nosotros estamos de manera pacífica exigiendo que se respete el voto ciudadano desde el 20 de octubre. Beto, entonces esto quiere decir que las administraciones, ¿hasta qué hora se van a responder? Nosotros vamos a estar aproximadamente hasta las 4 de la tarde. Todos los bloqueos en La Paz van a ser hasta las 4 de la tarde, para luego dirigirnos a Seguencoma, donde va a haber una concentración de todos los que estamos bloqueando, todos los sectores que estamos en contra de este fraude. Y lo estamos realizando en Seguencoma, en el lugar donde tenía planeado realizarlo en el MAS. Los sectores claramente han cambiado de lugar porque tienen miedo al pueblo paseño, y en ese sentido nosotros nos vamos a concentrar allá, para que todos juntos estemos gritando al gobierno que no estamos de acuerdo con este fraude, y que estamos exigiendo que se clarifique todo esto por el voto ciudadano del 20 de octubre. Así es, de esta manera, el representante de otra izquierda es posible, dar sus declaraciones sobre la concentración que se va a llevar en alto observo en coma, y que está llamando también a la ciudadanía para que se una a esta protesta que se está dando aquí en las sedes de gobierno. Varios organizaciones, varios grupos que se están uniendo a esto, están realizando carteles, se están crucificando, incluso están tratando de hacer una cadena humana, las cuales no quieren que la policía interceda, quieren que más bien la policía, como podemos ver al frente, ya tiene presencia en este lugar, para que no ocurra estos actos de violencia. Esperemos que todo marche con tranquilidad, y que no se emita violencia, o que se ejerce violencia, a toda esta ciudadanía que está en reclamo de un voto consciente, y que se respete este mismo. Isabel, ¿podría haber la posibilidad de conversar con el representante de otra izquierda? ¿Es posible para plantearles algunos temas que son de preocupación del ciudadano de a pie, ahora que se lleva adelante precisamente estas medidas? Sí, pero prácticamente lo que nos dijo es lo único que dijo que a otros medios igual, que se va a respetar, y que ellos están ahorita concentrándose en la ciudad de La Paz, específicamente en el centro de la plaza del estudiante. Desde el lugar de los hechos, en directo, en directo, unidad móvil.